Hola chicas, bienvenidos a la fecha día para la práctica calificada número 2 del curso de introducción a la física extracional. Mi nombre es Milagros de la Renda y junto con mi compañera Jocelyn Censio somos un impulsionario de asuntos económicos de la BIPO. El día de hoy vamos a desarrollar problemas basados en el tema de flexibilidad, el cual nos debe evaluar en este segundo plato. El primer problema que desarrollaremos fue tomado en la práctica número 4 del siglo 2019-2 en el curso de resistencia de materiales 2. Como sabrán, los temas finales de este curso son ahora los temas iniciales del curso de introducción a la BIPO. El problema es el siguiente, una estructura mixta está conformada por una barra de acero articulada AC y por el cóctico ABCD, que es de contraformado. Usando el método de flexibilidad y tomando como redundante la fuerza axial en la barra AC, positiva en la acción, se resuelve a la pedida. Considere efectos de carga axial en la barra BIPO y efectos de flexión y carga axial en el cuerpo. Este dato es muy importante porque en base a ello utilizaremos la estabilidad de Jocelyn Censio. Aquí nos dice que carga axial se lo consideremos para la barra BIPO y la barra BIPO y efectos de flexión y carga axial en el cuerpo, objeto reformado. Nos dice en el subministro A, para las cargas mostradas no es solo para la vida ABC, o sea para esta vida inclinada, los diagramas acotados de fuerza normal, fuerza cortante y momento flexor. En la parte B nos dice que para bien el aumento de temperatura en el exterior de un cóctico sin carga, determinemos la fuerza axial en la barra A. Ahora, noten que en el ejercicio ya nos están dando la redundante, la fuerza axial en la barra AC. Quiere decir que no es la redundante de hacer ningún sentido. Lo primero que debemos hacer en uno de estos ejercicios es hallar la reacción LIC en el pórtico general. Esto cómo lo hacemos? Con ecuaciones de equilibrio simples. Primero hacemos una sumatoria de momentos en el punto A y con eso determinamos la reacción vertical en el punto B. Luego, haciendo sumatoria de fuerza sobre el eje Y, lo que vamos a hallar es la fuerza vertical A y con sumatoria de fuerza sobre el eje Y. Lo que vamos a hallar es la fuerza horizontal en el punto A. Una vez teniendo estos datos de las reacciones en los apoyos, lo que procedemos a hacer es descomponer el pórtico para poder hallar los diagramas. Ahora, si descomponemos el pórtico en tres barras, una de ellas inclinadas y las otras dos en sentido vertical, lo que vamos a obtener son las fuerzas axiales, las fuerzas horizontales o cortantes y los momentos en cada uno de los puntos. Ahora, descomponiendo el pórticos, lo que tenemos que centrarnos, como nos han pedido los diagramas de una barra inclinada, es solamente en esta parte. Para lo cual, vamos a aplicar el método de definición al volado. Eso te implica que vamos a importar uno de los extremos de la barra y que luego determinaremos sus diagramas usando figuras conocidas. Por ejemplo, en esta barra inclinada, lo que tenemos es una carga distribuida de 6 kilómetros metros con una longitud de 5.325 metros y una carga vertical 30.6 y menos. Ahora, esta carga vertical, lo que tenemos que hacer es descomponerla en carga que vaya en el mismo sentido de la barra y en sentido perpendicular. Para lo cual, vamos a hacer uso del ángulo que forma esta barra inclinada con la horizontal. Este es el ángulo que se forma. Para añadir ese ángulo, podemos hacerlo simplemente con geometría, utilizando arco tangente del cateto opuesto que sería 2 entre el cateto atesante que sería 5. Entonces, el ángulo nos va a dar 21.8 grados. Entonces, luego que tenemos ese ángulo, podemos descomponer la reacción en vertical y en horizontal. Lo que nos interesa es la reacción vertical y que es perpendicular a la barra. Esa reacción se puede hallar como el producto de la magnitud de las fuerzas verticales, de 30.6 por el coseno del ángulo, 21.8. Entonces, la fuerza nos da 28.41. Esto es lo que nos interesa y lo que vamos a utilizar para poder hallar el diagrama. Eso es lo que nos interesa mucho. Ahora, para utilizar el método de asimilación albinado, como les comenté, empotramos uno de los extremos del ángulo. En este caso, yo elegido empotrar el ángulo izquierdo. Por lo cual, nos quedaría una carga distribuida de 6 kilómetros metro y una carga vertical de 28.41 que debería ser usada. Entonces, el método de asimilación albinado me dice que si yo tengo una carga distribuida, lo que se va a generar es una parábola, como la que vemos aquí, con un punto máximo que va a ser doble el cuadrado sobre 2. En este caso, reemplazamos la carga distribuida por la longitud de la barra al cuadrado entre 2 y 0, el valor de 86.95 kilómetros. y en este caso, el método de asimilación albinado. Entonces, cuando decidimos obtener eso, ahora nos queda una carga, la dirección, libre aquí. Esta carga, respecto a este punto donde hemos empezado, va a generar un momento en este sentido. El sentido opuesto a donde está. Y este, esta carga está en nuestra dirección, generaría un momento así en este punto. Sin embargo, en el otro punto de asimilación, generaría un momento en el sentido contrario. Es por eso que la dirección va hacia barra. Y tendría aportado el producto de la magnitud de la carga, que es 28.41 por la longitud de la barra, lo que le da un total de 163. Ahora, eso fue para la estructura primaria. Ahora, si hacemos para la estructura primaria, más la redundancia. Lo que tendremos que hacer es, igual que en el pórtico anterior, hallar las reacciones en los apoyos. Una vez que ya tenemos la reacción en los apoyos, descomponemos el pórtico y hacemos su diagrama. Conce que este diagrama, con la redundante, no tiene unidades. Finalmente, lo que tenemos en esta barrica, en este pórtico a la izquierda, va a ser, en el tramo AD, un triángulo con un punto máximo de 65, un triángulo para abajo, una barra inclinada, de 153, y una parábola de 16.995. Y, para el diagrama de la redundante, vamos a tener un valor máximo de 2.125, tanto en la barra vertical como en la inclinada. Lo que ahora procede es la aplicación del producto de estos diagramas, con estas figuras conocidas que hemos determinado. Para añadir el desplazamiento, lo que vamos a utilizar es la siguiente fórmula. Esta formulita, aquí, que es el producto de momentos en la estructura primaria y en la estructura primaria que continúa la redundante, son los efectos de flexión en la estructura. Ahora, lo que lo acompaña es la fórmula para determinar los efectos debido a la fuerza normal en la estructura. Ambos nos dicen el problema que no consideremos para el pórtulo. Ahora, si queremos determinar el coeficiente de flexibilidad, lo que vamos a hacer es multiplicar este diagrama por el mismo, cada barra por su mismo. Ese es para el efecto de flexión, y para el efecto de fuerza axial, lo mismo. La única diferencia es que aquí, vamos a dividir entre el módulo de elasticidad por el área. Y que aquí se utilizan partes firmales, pero de la estructura primaria con el número. Por ejemplo, si queremos hallar el desplazamiento 1P, que sería debido a la estructura primaria, lo que vamos a hacer es multiplicar en este tramo AB, este triángulo, por este otro triángulo de la estructura primaria con todo momento. Si nos vamos a la tabla de Timoshenko, este producto nos va a dar este resultado. El de tercios, por el momento 1, por el momento 1. Esto sería solo para el tramo AB. Ahora, para la carga, para la barra inclinada, lo que tendríamos, va a ser el producto de esta parábola, por este triángulo. Lo que es la tabla de Timoshenko nos da, esta fundida. Sería la longitud de esa barra, entre 4, por el producto de los momentos. Así mismo, y el triángulo, que está para el otro lado, con un máximo de 153, sería multiplicado por este término AB. Y aplicaríamos esta misma fórmula que ya aplicamos. Todo eso corresponde a los desplazamientos por flexión en la estructura. Cabe resaltar que, por ejemplo, en este primer proyecto de este triángulo, con este otro triángulo, ambos no van en la misma dirección. Uno está entrando y otro está saliendo. Por lo tanto, aquí le correspondería un ciclo negativo. Así mismo, para este triángulo. Este triángulo de Timoshenko le corresponde a su proyecto un ciclo negativo. Eso es lo que podemos ver en esta parte de aquí, lo que les había comentado. Entonces, uno sobre el módulo de elasticidad, que es 2 por 10 a la 6, por la inercia, que en este caso, 39, nos dice para el pórtico que la sección es de 30 por 50. Entonces, 0.3 por 50.5 al cubo sobre 2. Esa sería el módulo. Eso es lo que podemos ver aquí. 1 entre 6250 por el negativo, como les dije, porque ambos no nos dan ningún sentido. La longitud entre 3 por el producto de los elementos. Más, la parábola por el triángulo, va en sentido positivo porque están en el mismo sentido. Menos, se produjo todos los momentos de los triángulos, que iban en sentido contrario al poder. Eso nos da un desplazamiento por flexión, igual a menos 0.055 por el 5.000. Pero ahora, nos falta considerar los efectos debido a la normal. Esto va a ser 1 entre el módulo de elasticidad por el área, por la fuerza normal en cada uno. Por ejemplo, en esta primera barra, en la A2, ¿cuánto vale su fuerza normal? 0.6, ¿cierto? Y para la estructura con la redundante, la fuerza normal en este caso va a valer a i, que sería raíz de 2 entre 2. Por lo tanto, en el producto lo que podemos encontrar es 0.6 por 0.2 entre 2. Negativo porque está en compresión. Ahora, lo mismo para las siguientes barras. Y eso nos da un desplazamiento de 0.06 metros. Nótese que esto es la longitud de la barra. Recordemos que la fórmula lo que nos dice que es nn por la longitud de la barra. Para el coeficiente de flexibilidad, lo que debemos hacer es multiplicar los diagramas de la estructura primaria más la redundante, que es este. Sería este triángulo por este mismo triángulo, más este triángulo por este mismo triángulo. Los coeficientes de flexibilidad, al menos cuando son, en este caso, como solamente hay un coeficiente de flexibilidad en el f1,1, va a ser positivo, porque se multiplica lo mismo por el mismo. En este caso, lo que vemos allá, es un valor de 2.224 por 10 a la menos 3. Luego aplicamos la fórmula que dice que el desplazamiento primero más el coeficiente de flexibilidad. porque el f1, pues la fuerza que debemos hallar la barra para duelocer. Reemplazando los valores, lo que debemos obtener, es la carga axial de la barra bioreptimada. Es decir, la carga que se genera en esa barra inclina del que viene. Esto, la barra A6, cuyo redundante es nuestra carga axial. Y como no sale positivo, significa que sonemos bien y se encuentra en fracción. Lo que procedemos a hacer, es que con ese valor de la carga axial, vamos a volver a aplicar equilibrio y vamos a hallar nuevamente las reacciones y los apoyos. teniendo en consideración que ya sabe nuestro valor de la carga axial. Haciendo equilibrio, nos da el valor de la fuerza vertical en 2 y la fuerza vertical en 2. Con estos valores, lo que podemos hacer, es empezar a descomponer así como lo habíamos hecho en esta estructura. Empezamos a descomponer cada barra para poder hallar todas las fuerzas que actúan en la línea. Y poder, finalmente, determinar los diagramas que nos piden el corazón normal, el corazón cortante y el diagrama del momento flexor. No pese a que tenga en el diagrama de fuerza cortante hay un punto que pasa por el cero. Significa que en el diagrama de un momento flexor va a haber un punto máximo correspondiente al punto. Las distancias pueden hallarse por relaciones trigonométricas. en este caso, como este triángulo guarda relación de forma falsa, se puede aplicar en él y poder hallar la distancia que hay desde este punto hasta hasta el punto donde hay un cruce por sobre. Ahora, para la parte B nos dice que hay un incremento de temperatura de ocho grados centígrados. Entonces, si nos dice que solamente hay un incremento y que consideremos una estructura primaria sin carga, en esa estructura primaria no habría expresamente conclusiones. Solo en la estructura primera con que la redundante lo que habría es un incremento de temperatura. de temperatura. Lo que se que aquí vamos a reutilizar el diagrama que ya habíamos hallado aquí en esta primera parte. No va a cambiar nada. Las fracciones van a seguir siendo las mismas. Lo único que le vamos a añadir es el desplazamiento debido al aumento del temperatura con esta forma. y lo estudian también las fracciones. Para ello, vamos a aplicar el metro de esta actividad. En este caso, aplicamos la fórmula que es el alfa por el incremento de temperatura entre la altura o el pedante de la estructura. Recuerda, el pedante 0.5 Ahora, muchos me preguntarán por qué el incremento de la salida negativa. Eso es relativo dependiendo de cómo consideres el incremento de temperatura. Aquí dice que es en el exterior del pórtico sobre el incremento. o sea, en esta parte de la salida tiene un incremento de 80 grados. En el interior no le pasa nada. Entonces, ahora, si nosotros consideramos que de esa manera lo que tendremos es que en la barrita lo que va a pasar es que la temperatura inferior va a ser cero y la temperatura superior va a ser 80 grados. Por lo que este incremento sería nido. Esto que podemos ver en esta solución por la fuerza acción que se genera. Esto nos da un desplazamiento de 0.0128 metros. Ahora, para el coeficiente de flexibilidad lo podemos aplicar en lo mismo que ya habíamos hecho antes. Como les dije, aquí no cambia nada. El incremento solo va a afectar el desplazamiento primario. Entonces, vamos a utilizar el mismo coeficiente de flexibilidad. Y aplicando la fórmula lo que determinamos es que en la barra se va a producir una fuerza normal de menos 5.06 toneladas. Quiere decir que la barra está en compresión. Continuando con la asesoría, ahora realizaremos la pregunta 3 de la tercera práctica del siglo 2015-1 de resistencia de materiales 2. En esta pregunta me dice, la figura muestra un pórtico plano ABC, ABCD, con elementos de sección constante. Esto quiere decir que el A es constante en todas las barritas del pórtico. Y está sometido a la carga B doble en CD, que es 4 toneladas, y las cargas horizontales de 5 toneladas en C y D. Me piden resolver el pórtico por el método de flexibilidad, pero me dicen considerando solamente efectos de flexión. Y acá me están dando la redundante que es la reacción horizontal en B positiva hacia la izquierda. Y me piden las reacciones en A y en B, y los diagramas de fuerza normal, fuerza cortante, y momento flector. Bueno, primero sería, me dicen que es, la redundante es una reacción horizontal en B, positiva hacia la izquierda. Entonces, acá tenemos la redundante, la primera redundante es X1. Entonces, como ya tenemos la redundante que es una reacción horizontal, esto ya se transformará como un carrito. Ahora, para resolver por el método de flexibilidad, primero haremos el sistema primario y la redundante. O sea, hallar el diagrama de momento flector. Acá está. Ya tenemos acá, la primera redundante, que es una reacción horizontal en B. Hallamos las reacciones, para después hallar el diagrama de momento flector. En el sistema primario, como sabemos, van todas las cargas. Todas las cargas que tenemos, excepto la redundante, que eso ya la hemos sacado. Van la carga horizontal de 5 toneladas, la carga distribuida de 4 toneladas sobre metros. Y como dijimos, como sacamos la redundante, esto se convertiría en un carrito. No hay reacción horizontal. Hacemos sumatoria de momentos. Para hallar las reacciones, hice sumatoria de momentos en A. Este es A. Este es A. En A. Y sería 4 por 10 por 5. Esto. Acá está. Más 5 por 4 y 5 por 4. Esta reacción y esta reacción. es igual a es igual a este que era By. Esto era B. Esto era B. Por 10. Y acá me está saliendo la reacción By. 24 toneladas. Hago sumatorias de fuerzas en Y. Me sale 16 la reacción A. Vertical. Y como vemos, 5 toneladas más 5 toneladas. 10 toneladas que van para la derecha. Equilibramos con las 10 toneladas que van hacia la izquierda. Ya tenemos ya las reacciones. Y ya con las reacciones podemos hallar el diagrama momentoflector de cada barra. También hacemos hallamos las reacciones de la redundante que nos dan. Acá lo haremos con la carga unitaria. Me dicen que la redundante es la reacción horizontal en B. Hacia la izquierda. Entonces, ponemos acá el 1. Una unidad. Sin unidades. es 1. Hacemos lo mismo que en el sistema primario sumatoria para hallar las reacciones. Hice sumatorias de momentos en A en este punto para hallar esta reacción que es Vy02. Como no hay más cargas que es Vy02. Acá lo equilibramos con 0,2, el 1 y el 1. Ya. Todas estas son las reacciones. Como ya tenemos las reacciones, calculamos los diagramas del momento flector. Acá está. de cada barra de cada barra. Acá más más práctico es hacer por asimilación de volados. Acá teníamos acá un ejemplo para esta barra A, C. Así. Acá tenemos A, C. Tenemos acá una carga de 10. Una carga horizontal vertical de 16. Y nada más. Vamos a cobrar esto. Y ya. Tenemos acá A y C. Más factible es empotrarlo en C. Lo empotramos en C. Lo empotramos en C. El método de asimilación de volados es empotrarlo y para que sea más práctico hallar los diagramas del momento flector. Acá empotramos en C. Y como ya tenemos esta carga de 16. Es una carga normal, no me hace momentos, pero esta carga de 10 sí. Me da un momento de... 10 por... ¿Cuánto es? 4 metros. Esto vale 4 metros. Me da un momento de 40. Acá. Entonces, su diagrama de momento flector de esa barra hace... de esa sería 40. Como es una carga concentrada, el diagrama es un triángulo. Y acá va 50. 40, perdón. 10 por 4, 40. Y así hacemos con cada barra. Acá tenemos... Acá está 40. La barra CD. Había una carga distribuida con una carga concentrada. Lo empotré en C. También la puedes empotrar en D. Pero... a veces hay que buscar dónde tiene menos reacciones o dónde tiene las reacciones conocidas. Ahí tenemos que tener práctica para saber dónde empotrar. Ya. Tenemos acá... Esta carga concentrada te da un momento de 24 por 10. 240. Tenemos que ver la dirección del momento. Acá el momento sería así. De 240. Es esto. Por eso es para abajo. Esta carga distribuida me da un momento de 4 por 10 por 5 por la mitad de la distancia de la longitud. Me da 200. Y como es una carga distribuida saben que su diagrama de momento reflector es como una parábola de segundo grado. Y como vemos su momento sería así. De 200. Acá está. Es una parábola de 200. Y la barra BD no hay cargas. No hay cargas. Como vimos no hay. Si lo empotramos acá no hay cargas. Solamente una carga normal pero esa carga no me da ningún momento. Así que no hay momentos. Por eso es... No hay. cero. Hacemos lo mismo para la redundante. Cogemos acá la redundante. Solamente habrían dos. Esto. Tres barritas. La primera. Acá está la barra CD. Lo empotré en C. Y acá tengo un momento. Y una reacción vertical de 0.2. Este momento es el momento que da BD. O sea, teníamos esto. A ver. Esto que era. 1. Esto me da de 0.2. Ya está. Esto es B. Y esto es D. Como vemos en la barra BD esta normal 0.2 no me da momentos. No me sirve ya. Esta carga de 1 sí. Porque es una carga vertical vertical a esa barra. Me daría un momento de cuánto vale la longitud desde 6 metros. Esto vale 6 metros. Me daría un momento de 6. Me daría un momento de 6. Por eso el triangulito. por eso acá tengo su diagrama en momento. Esta barra BD de 6. Ahora esta barra es CD. C. D. Esto es D. Acá es por equilibrio, ¿no? Acá teníamos una reacción vertical 0.2 que está acá. De ahí pasa para acá. Y por reacción y acción pasa acá. 0.2 A ver otro color para que se vea mejor. 0.2 Ya tenemos. Acá está esto. Pero en D había un momento. Había un momento de 6. Por acción, reacción. Acá va un momento. También de 6. Por esto acá hay un momento de 6. Y hay una reacción de 0.2. Ahora empotremos en 6. Y hallamos el diagrama. Un momento de 6. Pedal. Como es momento. El diagrama de momento flector es rectangular. Acá tenemos una carga de 0.2. 0.2 por 10. Me da un momento de 2. Para abajo. Acá tienes que ver las convenciones de signos. También de los momentos. De las reacciones. Ya. Y en AC. Hacemos igual. En AC. En AC. Empotramos acá. Teníamos igual. Para que se vean. Para que se vean mejor. En AC teníamos una carga de 1. 0.2. Y lo empotré acá. Lo empotré en C. Este es C. Este es A. Como lo empotré en C. Solamente. Esta carga de 1. Haría un momento. Haría un momento de así. Haría un momento. Esto vale 4 metros. Y haría un momento de 4. Y como va esa flechita. Es una carga. Un rectángulo de 4. Acá está. Y 4. Ya tengo. Ya tengo los diagramas de momentos. Ahora paso. A calcular. Los coeficientes. Con la multiplicación de. De los diagramas. Por el Timoshenko. Como acá vemos. Primero. Primero llamamos el D1P. Que es. Multiplicar el momento. El sistema primario. Por el momento de la primera redundante. Bueno. Solamente hay una redundante en esta cosa. M. Mayúcula por M1. Sobre. El EI. Acá. Poneremos un ejemplo. Acá está. AC. Y AC. La barra AC. Vemos. La barra AC. La barra AC. Tiene un momento de 40. Es un triángulo. Por. También es un triángulo. Pero se va para arriba. De 4. La longitud de 4 metros. Perdón por los números. 4 metros. Y ya está. Por. 1 entre. Acá vemos. Están en direcciones expuestas. Así que. Este es un más. Este es un menos. Ya. Triángulo por triángulo. Acá va. A la tabla de Timoshenko. Y vemos. Triángulo por triángulo. Entonces sería. Esto. Acá me dicen. De que el triángulo por triángulo. Es. La longitud sobre 3. Por. El momento del. Segundo triángulo. Por el momento del primer triángulo. Entonces sería. El ojito es 4. Entonces igual. 4. Sobre 3. Porque me dicen. Sobre 3. Por. El momento 1. Que sería 4. Por el momento 2. Que sería 40. El momento. Pero vemos. De que están en direcciones opuestas. Uno está para arriba. El otro está para abajo. Uno está en tracción. El otro está en. Compresión. Se podría decir. Entonces negativo. Acá está negativo. Esto es de la barra AC. Ahora vamos. Con. Con. Con la barra CD. Con la barra CD. Se hace lo mismo. Solo que acá hay 2. Acá vemos. CD. Tenemos. Esto. Más. El otro es. Esto. Un triángulo. Y esto lo debemos multiplicar. Esto es M1. Diré. Este es M mayúscula. Del sistema primario. Y multiplicamos por esto. Que sería un triángulo. Un triángulo por. Un rectángulo. Que esto da de. M1. De la redundante. Acá multiplicamos. Tenemos que ver bien. En qué dirección va. Para saber si va un negativo. O un positivo. Sumen. Yo le pongo signos. Bueno. Estos signos. No tienen nada que ver. Pero yo le pongo signos. Para. Para darme cuenta. Y. Qué signos van. Al momento de multiplicarlos. O sea. Pongo los que van para arriba. Le pongo un negativo. Y los que van para abajo. Le pongo un positivo. Y es horizontal. Obvio. Y ahí ya me doy cuenta. Negativo por. Positivo. Negativo por. Negativo por. Y acá hacemos. Como es una suma. Acá hacemos distribución. Esto por esto. Más 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 esto por esto. Y acá tenemos. El cd. Usamos la tabla. Y hacemos. Lo mismo que en la anterior. Lo multiplicamos. Y esto es lo que nos salió. Multiplicando esto por esto. Y acá vemos la barra db. Acá hay cero. Y la barra. Y la barra. Y la barra. Y acá hay momento. Y como sabemos. Momento por cero. Cero. En db. No hay. Solamente. Multiplicamos esto. La barra c. Y la. Barra cd. Y acá tenemos. Negativo. Positivo. Negativo. Negativo. Positivo. Por. Lo sumamos. Por. 1. Entre i. Y acá me daría. El desplazamiento. 1. Que resulta. Menos. 2813.33. Sobre i. Acá me dice. Que el i es constante. Así que. Normal. Porque si. Si variaba la constante. En cada término. Cada multiplicación. Tendríamos que poner. En cada. En cada barrita. Poner su i. Y ahí. Leíamos. El primer desplazamiento. Ahora ya. Haremos el. El. F1. 1. Que sería. Literal de. M1. 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 de 4, esto era de 6, de 2 y de 6. Bueno, como saben, yo lo pongo, sí, menos, ya. Acá de 1. Esto es el M1. Ahora multiplicamos M1, sería para la barra C. La barra C es un momento triangular de 4. Sería, multiplicamos de AC 2 veces M1. Es triangulito por este mismo. De ahí, más, ahora de esta barra CD, que es un rectángulo con un triángulo. Sería un rectángulo más un triángulo, que es para abajo. Lo multiplicamos por el mismo. Esto más triangulito. Ahora más esta barra PD, que es un triángulo, por triángulo. Esto sería F1. Acá aplicamos Timoshenko. Como saben, triángulo por triángulo. Triángulo es la longitud sobre 3 por los momentos. Sería 4 por 4. 4 al cuadrado. La longitud era 4 metros. Es 4. 4 por 4 es 43. Acá está. De ahí tenemos esto, que sería rectángulo por rectángulo. Sería esto. De ahí, rectángulo por triángulo. De ahí, más, triángulo por rectángulo y triángulo por triángulo. Que sea, esto, esto y esto. Y de ahí tenemos triángulo, triángulo. Que es igual. La longitud de esto. BD era 6. La longitud de tercios por momento 1 por momento 2. Que es triángulo por triángulo. Y acá lo tenemos. Es solamente aplicar la tabla Timoshenko para, para hallar la multiplicación de estos diagramas. Ya multiplicando los diagramas, sumamos para hallar el coeficiente de flexibilidad de F1. Sumamos y acá tenemos F1. Y acá está. 346.67 sobre A. Ahora, para calcular las reacciones o la redundante, sabemos de la ecuación desplazamiento más el coeficiente de flexibilidad por la redundante. Es igual a 0. Esta es una matriz. En este caso, como solamente hay una redundante, es una ecuación simple. Sería el desplazamiento más F1.1 por la redundante que es igual a 0. Acá está. D1 más F1.1 por la redundante 1.3 que es igual a 0. D1.1 por la redundante. Como acabemos, como acabemos, menos 2.813.33 más el F1.345.67 sobre A. por la redundante 1. Se va en el E. Y la reacción ya redundante. Nos sale 8.115 toneladas y acá hacemos equilibrio para ya las reacciones como nos dijeron en el enunciado lo redundante era la reacción horizontal en B y como está en positiva es a la izquierda porque nos dijeron que el redundante era positiva hasta la izquierda si nos hubiera salido acá negativo entonces la reacción hubiera sido para la derecha y en este caso positivo es a la izquierda aquí tenemos esta reacción hacemos sumatoria en momentos en A para hallar esta reacción B sumatoria sería en la CAE 5 más 5 10 por 4 más 4 por 10 por 5 acá esta reacción más 8.115 por 2 es igual a BY por 10 y acá me sale la reacción en B y hago sumatoria de fuerzas en X sumatoria de fuerzas en Y y acá también tengo reacciones en A AY 14.377 y AX que me sale 1.885 toneladas allá tengo las reacciones y también me pedían dibujar el diagrama en momento vector fuerza normal y fuerza cortante ya con las reacciones ya puedo ya con esta es una estructura ya con todas las reacciones ya puedo hallar su diagrama fuerza normal fuerza cortante y de alma en momento vector y como acá vemos diagrama de fuerza normal la reacción es 14 25 25 25 14 lo vemos acá normal de fuerza cortante ya tenemos 1.8 1.8 acá ya aplicamos lo de estática resist 1 resist 2 y acá diagrama en momento vector ahora continuamos con la siguiente pregunta que es parrillas esa fue la pregunta 3 de la cuarta práctica del ciclo de 2018 1 acá me están me dicen la parrilla mostrada en la figura está sometida a una carga distribuida de 3 toneladas sobre metro en el tramo AC y una carga concentrada de 10 toneladas AC a 1.5 metros del empotramiento en F la parrilla está simplemente apoyada en A y en B como acá vemos esta es la vista isométrica y esta es la vista en planta apoyada en A y B y empotrada en F los elementos tienen A y G J constantes pero acá me dicen G J es igual a 0.75 A L I es constante en todas las barras pero cada barra tiene un G J que es igual a 0.75 A ok no olvidar ese dato acá me piden calcular las reacciones en A B y F usando el método de flexibilidad y acá me están diciendo considerando efectos de flexión y de torsión o sea ya no solamente M por M o M1 por M1 no acá me dicen los efectos de torsión que es el momento de torsión y acá me están diciendo considerar como redundantes a las reacciones verticales en A y en B ambas positivas hacia arriba positiva pero las reacciones en A y en B entonces esto le tomé como redundante 1 y en B la tomé como redundante 2 en vista isométrica se ve así pero en vista en planta se vería como un puntito porque está saliendo me dicen para arriba x1 x2 acá están los redundantes 1 y 2 una y 2 ahora continuamos primero hacemos el sistema primario como sabemos el sistema primario no consideramos redundantes y como vemos acá en la vista isométrica era un carrito o sea no hay reacción horizontal en A y en B y cuando quitemos las redundantes entonces sería un volado no habría no habría reacciones en A y en B como acá está no hay reacciones es un volado teníamos solamente la carga distribuida y la fuerza concentrada acá tenemos la carga distribuida acá tenemos la carga distribuida de 3 toneladas sobre metros la carga concentrada de 10 esto era F ya acá bueno primero hallamos las reacciones para poder hallarlas el diagrama de momento flexor y el diagrama de momento torsor también acá vemos acá F tiene una una fuerza vertical hacia arriba como es esto a ver como acá en la vista isométrica como es acá tenía algo así para que se vea mejor y ahora si se ve mejor para que se este es de 10 y se está empotrado acá hacemos sumatorias sumatoria de fuerzas en Y acá había una reacción ¿verdad? sería F Y esto es 5 metros se vuelve a 0 entonces sería 3 por 5 hacia abajo ¿verdad? y hacia abajo positivo de ahí sería 10 más 10 menos FY porque FY va hacia arriba es igual a 0 entonces acá FY me saldría 25 si como 3 15 más 10 25 25 hacia arriba y en vista en planta sería un puntito por eso es 25 un puntito ¿cómo acabemos? 25 acá está 25 toneladas puntito que va hacia arriba ese viste en planta ya tenemos la reacción como sabemos reacción en X no hay porque A y B es apoyo así que reacción en X no hay ahora vamos con los momentos acá vemos aquí hay una cara distribuida hacemos sumatorias en F como vemos acá hice sumatorias en F cuando el momento era hacia arriba positivo acá tiene que ver con la mano derecha como estamos en planta acá positivo estaría como yendo hacia sentido horario ahí aplicando la mano derecha entonces sería ya ponemos momento en F lo tome para arriba menos esta cara concentrada haciendo en la mano derecha me da un momento torsor hacia abajo D es un P P por vamos a poner P por L me da un momento anti horario pero viéndolo en planta es hacia abajo es como que a ver es como que viéndolo así tu mano se va tu mano a la mano derecha lo mueves ante horario está saliendo a lo contrario si vas en sentido horario está entrando ok y ya vemos si está para abajo entonces negativo 10 por 1.5 de ahí esta cara distribuida es lo mismo va en sentido ante horario para abajo entonces sería 3 por 5 por esta distancia que sería 2.5 más 2.5 más 1.5 que sería 6.5 3 por 5 por 6.5 la distancia es igual a 0 y acá me está saliendo el momento el momento en F hacia arriba es 112.5 toneladas por metro ahora vamos para la otra dirección hacia horizontal horizontal en horizontal sería le puse hacia la derecha positivo el momento en F y solamente sería esta cara distribuida por esta distancia que es igual a 2 como que tenemos acá sería esta distancia el momento el momento sería hacia la izquierda de W por L por la distancia que es D y en este caso sería 3 por esta longitud 5 que me da por esta distancia de 2 metros ese igual a 0 y acá tengo el momento en F el momento en F hacia la derecha que va hacia la derecha esto de los momentos hacia arriba hacia la derecha hacia la izquierda hacia abajo es porque lo estamos viendo en planta tenemos que familiarizarnos en verlo esto es vista en planta y vista isométrica ahora tenemos las reacciones hacemos los diagramas de cada barra como ya sabemos más práctico la asimilación de volados y vemos dónde empotrar a ver comencemos con esta con esta barra AC vemos esta barra acá le vamos a poner misisométrica ok esta barra AC tiene una cara distribuida de tres toneladas por metro sí una longitud de cinco metros está embolado acá dónde se recomendaría empotrar en A o en C porque acá está C D y E bueno acá sí más si tú empotras en A a ver supongamos que empotras en A ya empotramos en A en C hay momento hay reacciones de esto tú no conoces esto tú no conoces cuál cuánto es su momento si hay una reacción no lo conoces tendrías que hacer equilibrio y te tomaría mucho más tiempo porque acá hay reacciones de ahí pasas reacciones de estas reacciones pasas reacciones en D de D pasas reacciones en C y así y eso va a tomar te va a salir igual pero va a tomar mucho tiempo así que por eso acá es tener práctica y saber realmente dónde empotrarlo en un lugar donde no tengas muchas reacciones donde no tengas también puede ser y en este caso vemos si empotramos en C tenemos que primero calcular las reacciones en C si empotramos en A tenemos que calcular las reacciones en C así que mejor empotra en C para no calcular sus reacciones si empotra en C hay volado no hay reacciones solamente me tomaría esta carga distribuida y esta carga distribuida me da un momento me da un momento de 3 por 5 por 2.5 ¿verdad? 3 por 5 por 5 medios es un momento me da un momento y ya pues me da un momento vemos la flechita para arriba y como es una carga distribuida es una parábola en el segundo grado 3 por 5 por 5 medios es 37.5 como es acá 37.5 acá está así ya tenemos este es el diagrama del momento flechor acá también tenemos que tener en cuenta el momento torsor pero acá no hay el momento torsor sabemos que momento torsor es el momento saliendo de la estructura ¿verdad? como que la barra este es el momento torsor a ver mejor lo dibujo a ver para que se entienda mejor el momento torsor acá está acá está la barra supongamos ya esta es la fuerza cortante este es el momento 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 y de lo que sale este es el torsor ¿verdad? sale o entra ok este es el momento es como que tengo una barra ya supongamos que tengo una barra así este es el momento torsor ok pero no confundirnos esto ya es de resiso 1 estática ya ya tenemos con esa barra C no tiene momento torsor solo tenía momento momento flector solo tenía momento flector ¿cómo acá vemos? acá está momento flector ahora vamos mira acá hay una barra BE a ver vamos a aplicar lo que dijimos anteriormente esta barra BE Miren no hay reacciones pero esta barra BE continúa no esta es E D F C perdón DE en B no hay reacciones es volado y en E si hay reacciones pero no no los conozco aún los tendría que calcular acá vemos en este en esta barra sería recomendable o es más factible empotrarlo en E porque como no sabemos si reacciones mejor lo empotra lo empotra para no calcular si reacciones ya en empotrarlo no tiene cargas es volado no hay nada entonces no tiene diagrama en momento flexor ni momento torsor nada por eso por eso vemos acá no hay no tiene diagrama en momento flexor y acá vemos pues es factible saber dónde empotrarlo y así te vas ahorrando diagramas porque si lo empotras tienes más diagramas al momento de multiplicar tienes más más números y eso confunde porque al multiplicarlo es como que lo más trabajoso ahora tiene que estar multiplicado por eso es recomendable saber dónde empotrarlo ya ya hicimos esta barra B y ahora vamos con la barra D F D F en esta barra a ver perdón no no D F acá D F está empotrado pero debemos saber también dónde empotrarlo ¿no? si te empotraras en F tendrías que calcular las raíciones en D pero no la sabes tendrías que hacer equilibrio y eso mejor empotro en D y en F ya tengo sus cargas acá hay una esta es vista isométrica una carga concentrada tiene acá una cortante hacia arriba de 25 acá vemos este momento este momento fíjate con la mano derecha es un momento horario acá tienes que trabajar con la mano derecha la mano derecha o sea en planta vista en planta es vertical hacia arriba pero vista isométricamente con la mano derecha guíate apunta tu dedo pulgar hacia arriba y ahora envuelve tus dedos es hacia la derecha entonces el momento es hacia la derecha momento horario 112.5 y este momento torsor de 30 que va hacia hacia la derecha como dijimos el momento torsor era donde sale de de la barra acá tenemos este es el momento torsor acá baja la cortante este es el momento flector entonces este sería el momento torsor de 30 toneladas por metro ya tenemos tenemos dos cargas tenemos un momento y un momento torsor un momento flector y un momento torsor entonces hacemos el diagrama acá tenemos también tener en cuenta de cuántas cargas tenemos y cuántos diagramas debemos tener para que no se te olvide alguna porque es normal que capaz te olvides de una por eso siempre hay que encontrar acá tenemos una dos tres cuatro hay cuatro cargas dos cargas concentradas un momento y un momento terzor entonces debería de haber cuatro diagramas uno dos tres cuatro diagramas ya comenzamos con las cargas que son las más rápidas o el momento el momento es más rápido porque el momento es un rectangular nada más un rectángulo perdón este rectángulo es horario entonces hacia arriba de 112.5 esta carga me da un momento horario de 25 por df cuánto vale cuatro metros 25 por 4 sí acá está triangular porque es una cara concentrada y acá tenemos una carga que está a 2.5 dv es una carga concentrada dos triangular también pero ya no veis en toda la barra hasta estos puntos nada más pero esta carga me da me daría un momento antihorario de 10 por 2.5 sería 25 que acá está hacia arriba 25 es como que 25 ya tenemos acá creo que guíense solamente de la flechita si la flechita lo está levantando bueno es así como que yo lo estoy viendo y ahora el momento torsor me falta el momento torsor el momento torsor es 30 y lo está como tracción bueno yo lo veo así lo está como traccionando se podría decir entonces yo lo puse positivo para abajo 30 solamente es 30 porque es un momento pero no te olvides de agarrar momento torsor esto no lo puedes multiplicar con un diálogo de momento flector no este es aparte separado ya estamos con la barra de F y ahora nos faltaría las otras barras hicimos esta barra hicimos esta barra hicimos esta barra ahora haremos esta barra de C de C lo mismo acá la empotramos en D más rápido porque tiene menos reacciones solamente solamente habría un momento y una cortante como acá vemos una cortante de 15 que es de esta que es de esta C que es 3 por 5 15 una cortante y un momento torsor de 37.5 que era de este 37.5 a mi momento y lo convirtió en torsor porque está es como vista en planta este es A y este es C este es C y este es D esta es vista en planta vista en planta en C hay un momento de 37.5 ¿verdad? el momento es hacia abajo aquí hay un momento perdón hacia arriba por reacción o reacción muy confundida este momento hay un vista en planta pones tu mano derecha momento horario ¿verdad? este es un momento acá hay un momento este momento y por reacción debería haber otro momento que sería antihorario entonces en C habría un momento de torsor hacia abajo entonces no sé si me entiendan habría un momento de torsor hacia abajo por eso está acá hacia la izquierda lo está comprimiendo se podría decir o sea de este de acuerdo a la posición de las barras de este momento de la barra AC que está en horizontal la barra CB que está en vertical lo convirtió en un momento de torsor acá tenemos dos cargas la carga de 15 acá tenemos 15 por 2 me hace un momento antihorario y el momento de torsor que me está comprimiendo este es el sistema primario ahora vamos con la redundante esta es la primera la primera redundante en la reacción en A y me decían que era una fuerza vertical hacia arriba hacia arriba está saliendo está 1 nos olvidamos de todas las cargas que había como dije solamente te importa la redundante por la fuerza unitaria 1 hacemos sumatorias de momento como no hay fuerzas esto sube a ver acá viene fuerza para que lo vean mejor si esto es 1 no hay cargas entonces para equilibrar hay una carga de 1 una fuerza 1 acá está hacia abajo que va que entra a la planta y también sacamos los hacemos sumatoria de momentos hacia arriba hacia abajo como les dije estamos en planta hacia arriba hacia abajo y acá me salieron 2 y 9 los momentos esto ya es sumatoria de momentos estática equilibrio para las reacciones nada más ya con las reacciones calculamos los diagramas de momento flexor y los diagramas de momento torsor acá la barra C como dijo anteriormente la barra C empotramos en C más rápido porque solamente habría una carga que es de 1 hacia arriba esto me da un momento antihorario de 5 y acá está el momento 5 la barra de F esta barra la empotramos en D porque ya tengo porque ya me sé las reacciones en F esta vista es sumatoria la reacción 1 va hacia abajo la cortante 1 este momento 9 usamos la mano la mano derecha es un momento antihorario y este es un momento torsor 2 9 y acá tenemos momento antihorario la cortante y el momento torsor ahí vemos el diagrama el momento acá está la carga 1 por 4 4 y el momento torsor 2 acá está un momento torsor y un momento flexor hacemos para la siguiente barra que era de C igual la empotramos en D y solamente brilla la carga 1 y en C hubo un momento de 5 esto lo convierte en un momento torsor de 5 acá tenemos el momento flexor 2 por 1 momento horario está esto y el momento y el momento torsor acá B E empotramos en E o en empotramos en E no hay cargas de momentos en D E empotramos en D como en B no hay cargas en D tampoco solamente 3 barras tendrían los diagramas es para la primera redundante hay que practicar bastante parrigas porque confunde un poco esto de la vista en planta vista isométrica como va a ser cuando es torsor o momento flexor es un poco confuso practicar hacemos la segunda redundante hacemos lo mismo la segunda redundante es la reacción vertical hacia arriba en B que sale y A es volado porque no se considera hacemos lo mismo equilibrio sumó 3 momentos hacia arriba hacia abajo sumó 3 momentos y acá tenemos las reacciones en F háganlo y comprueben para que practiquen ya y con estas reacciones vamos a a las barras y acá ya estas la barra ya está en vista esta es vista en planta y esta es vista iso esta es vista isométrica ya vamos con la barra de F hacemos lo mismo no empatramos en D porque tengo las reacciones en F conocidas hay un momento de 9 igual usamos la mano derecha vemos que va hacia antihorario un momento de torsor de 2 y una fuerza cortante que va hacia abajo acá está de 9 este momento esta fuerza de 1 me da un momento de 4 la fuerza torsor de 2 y acá está hacemos lo mismo para la barra de E encontramos en E que es más rápido pues solamente habría esta carga esta cortante de 1 que me da un momento de 5 ahora en DE encontramos en E y en E habría este 5 se convierte en un momento torsor para la barra ED y está esta carga ahí está el diagrama de un momento flector de esta carga me da 2 y un momento torsor 5 ya tengo ya todos los diagramas de momento flector y momento torsor ahora para hallemos un poquito de flexibilidad ahora acá es multiplicar los diagramas por el Timoshenko tenemos como ellos redundantes sería una matriz de 1 hay 2 desplazamientos esto lo sumas por la matriz de flexibilidad ¿verdad? sería F1 1 F 1 2 F 2 1 y F 2 2 esto multiplicado por la matriz por la redundante no redundante 1 redundante 2 y esto es igual desplazamiento total que es en este caso es 0 0 como sabemos debemos tener en cuenta y también para corroborar sabemos que F1 2 y F2 1 son iguales es por el teorema de Maxwell si no me equivoco Maxwell F1 es igual a F2 F1 2 es igual a F2 1 F1 2 es el desplazamiento en 1 cuando actúa la carga 2 y F2 1 es el desplazamiento en 2 cuando actúa la carga en 1 ya sabemos que F1 2 y se vuelve a F2 1 y sabemos que es una esta matriz es una matriz simétrica y sabemos que esto los 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 centrales F1 1 F2 2 o F y para ser más general F y siempre van a ser mayores que 0 o sea siempre van a ser positivos van a ser positivos van a ser positivos es una matriz simétrica y la diagonal es positiva siempre positiva mayor a 0 positiva y con esto ustedes cuando calculen para que corroboren siquiera siquiera ya que si les sale negativo pues ahí han hecho algún mal cálculo o han multiplicado mal porque eso es también usar el timochenco confunde porque hay tantos términos por eso hay que practicar bastante o ser ordenados diría yo para que no se te coma ningún diagrama ningún número ya empezamos con el coeficiente de flexibilidad F1 1 que sabemos es acá como nos están diciendo vamos con acá nos están acá nos están diciendo que tomemos en cuenta flexión y torsión entonces abrí los términos la integral de como es F1 1 M1 por M1 sobre E más esto es de flexión como sabemos este es por flexión efecto de por flexión ahora por torsión es T1 por T1 pero no sería sobre E sería sobre GJ este es por torsión ahora los coeficientes de flexibilidad ya ya no solo tendría un término tendrían dos términos por flexión y por torsión acá como vemos acá están los dos términos para F1 1 vamos a acá está este es para redundante 1 para la redundante 1 acá están los diagramas y empezamos a ver a multiplicar a ver voy a a ver voy a hacer de esto para que quede un poco claro ya a ver F1 1 primero estaba la barra AC esto ya lo corroboran pero vamos a aplicar la barra AC que tenía un aumento de 5 con una longitud de 5 metros acá sería este es diagrama un aumento flector no hay que confundirse de un aumento flector y como es M1 por M1 entonces multiplicamos para la barra AC solamente para la barra AC sería el triángulo por el mismo porque es M1 por 1 el triángulo por triángulo sería el triángulo al cuadrado por decir de 5 y esto y esto es por flexión triángulo por triángulo vemos acá es longitud tercios por los momentos longitud de 5 sería 5 tercios como los momentos son iguales se prepara y acá está ahora ahora vamos a hacer con el diagrama verde de momento tors de la torsión había un momento de torsión en la barra de F acá está esto de F que es un rectángulo por 2 de 2 entonces ahora F1 1 también tiene el torsor que es T1 por T1 dijimos que tenía un rectángulo por un rectángulo era de 2 de 2 y la longitud era de 4 esto era de la barra de F esto era la barra de F este es el diagrama de momento torsión y esto es por 1 sobre ya no es EI porque esto es por torsión efecto de torsión sería por GJ entonces esto sería igual a rectángulo por rectángulo bueno lo tomamos acá no no está acá pero lo tomamos y para esto sería la longitud sería 4 medios por M1 más M2 M1 más M2 como el rectángulo son iguales sería 2 más 2 por M3 2 por 1 entre GJ pero al principio se acuerdan que dijimos había una relación acá está GJ es igual a 0.65I y el I es constante en toda la barra entonces trabajemos con MI mejor sobre 0.75I y y ya está como que tenemos 4 medios esto sería por torsión de esta barra de F bueno y así sucesivamente lo hacemos con todas las barras con este que es el momento flexor esta barra esta que es torsor que es esto lo hacemos y y calculamos ahí el el coeficiente de flexibilidad F1 F1 toda nos resulta 333.667 sobre E ya que el GJ lo reemplazamos por 0.75I hacemos lo mismo para el coeficiente de flexibilidad 2.2 que es igual que aporta flexión y torsión que acá ya sería M2 por M2 sobre E más T2 por T2 sobre GJ el T es el torsión torsión es el redonde igual hacemos lo mismo por Timochenko multiplicamos los diuramos y nos sale un coeficiente de flexibilidad 2 nos sale similar igual ahora hacemos el desplazamiento el desplazamiento de de 1P con con la primera redundante sería M mayúscula por M1 sobre I que es flexión aporta flexión y T mayúscula más T más T1 sobre GJ y hacemos lo mismo acá ya multiplicaríamos los diagramas en momento flector del sistema primario con con la primera redundante y nos sale menos 3.160 sobre I ahora continuando con el segundo desplazamiento que acá multiplicaríamos M mayúscula por M2 momento del sistema primario por el momento de la segunda redundante que es aporte por flexión más la torsión del sistema primario por la torsión de la segunda redundante sobre GJ nos sale el segundo desplazamiento menos 1745.625 sobre I ahora nos faltaría el F12 que sería la multiplicación del momento de la redundante 1 por el momento de la redundante 2 sobre I más el torsor de la redundante 1 por el torsor de la redundante 2 sobre I acá calculamos F12 nos saldría 180 sobre I y como sabemos F12 es igual F21 lo puedes hacer intenta hacer F21 igual con esto más esto por flexión y por torsor y corroborar porque te va a salir lo mismo así que para que minimices tiempo ya sabemos por la teoría de Maxwell F12 igual a F21 porque sabemos que la matriz es simétrica y tienen que ser positivas ya como vimos anteriormente acá tenemos ya la ecuación que hay matrices desplazamiento 1 desplazamiento 2 los coeficientes de flexibilidad por las redundantes me dan un desplazamiento igual a 0 me dan un desplazamiento igual a 0 acá hacemos multiplicaciones y eso por matriz es verdad tenemos dos ecuaciones dos incógnitas y metemos a la calculadora y nos salen las dos reacciones la primera redundante 9.367 y la segunda redundante 0.1730 nos pedía a ver nos pedía las reacciones calcular las reacciones ya habíamos calculamos las reacciones por el método de flexibilidad ¿verdad? tenemos la reacción en A y la reacción en B la reacción A nos salió 9.377 y la reacción en B nos salió 0.1730 ahora tendríamos que hacer equilibrio y acá tendríamos tendríamos que hacer equilibrio a ver vamos a hacerlo por acá por ahí las reacciones ya tenemos estas reacciones acá habría la reacción en F hacemos sumatoria ¿no? sumatoria en fuerzas en Y igual a 0 tenemos esta reacción sería AY más perdón AY más B es AY más B Y menos porque va hacia abajo en el puse se ríe positivo menos esta distribuida que sería 3 por 5 la longitud 3 por 5 menos esta carga 10 vamos a poner hacia arriba F Y más F Y es igual a 0 y acá nos saldría F Y haciendo la operación ¿no? en este caso me salió 15.45 me olvidé poner el PPT 15.45 toneladas ya ahora hallamos los momentos en este caso como va hacia arriba en vista en planta sería un puntito ¿verdad? puntito F Y ya está ahora hallamos los momentos como dije como estamos en vista en planta hacia arriba hacia abajo ¿no? primero sumatoria de momentos en F igual a 0 y lo tomamos hacia arriba positivo ¿verdad? ya a ver tenemos esta carga esta carga 10 por 1.5 toma su mano su mano derecha y me da hacia abajo esto sería menos 10 por 1.5 acá hay una carga redistribuida redistribuida perdón acá no se olviden poner las reacciones ahí ya acá hay esta carga distribuida que me da una fuerza que está a la mitad ¿verdad? 2.5 y esta sería 5 por 3 15 ya esta carga de 15 ponen su mano derecha sería 15 por la longitud hacia abajo entonces negativo también 15 por la longitud ¿cuánto es la longitud? 2.5 más 4 6.5 hacia abajo por eso va negativo ahora vamos con esta reacción en A sumando a derecha y vemos que va hacia arriba positivo entonces más A por la distancia ¿cuánto es toda esta distancia? 5 más 4 9 hacemos lo mismo con By usamos la mano derecha y vemos de que va distancia por por la fuerza va hacia arriba entonces positivo más By misma distancia 9 ya está y y este momento ¿no? más momento F que suponemos que va a ser entonces el momento en F me sale 26.55 hacia arriba positivo toneladas por metro ya ahora vamos con sumatoria de momento en F ahora hacia la derecha horizontal se parece yo le puse positivo hacemos lo mismo ¿no? ahora esta esta carga de 10 ya no vemos no no hace momentos hacia la derecha esta carga de 15 sería con la mano derecha pero pero ya sería con esta distancia ¿verdad? esta distancia con esa carga sería positivo ah no negativo ¿verdad? hacemos con la mano derecha la carga va entrando de 15 negativo va hacia la izquierda entonces sería menos 15 por esta distancia 2 y ahora vemos esta y vemos y con la mano derecha está saliendo esa fuerza y entonces se va hacia la derecha con esta distancia que es de 2 entonces sería más y por 2 ahora esta fuerza Beye está saliendo pero su distancia hacia abajo se va hacia la izquierda entonces negativo menos Beye por 2 y sumamos el momento en F suponemos que el momento se va hacia la derecha y entonces el momento en F no saldría 11 positivo 11.59 592 toneladas metros hacia la derecha entonces ya tenemos acá todas las reacciones me pedían solamente las reacciones entonces tenemos momento hacia arriba momento hacia arriba y tenemos un momento hacia la derecha estas son todas las reacciones en F las reacciones en A que ya habíamos hallado y solamente sería esto bueno básicamente todos los problemas van a ser así primero a ver un repaso rápido primero vemos no nos van a dar que redundante es usar ya que es una estructura hiperestática entonces nos dan redundantes primero hacemos el sistema primario sabemos que el sistema primario son todas las cargas excepto y quitamos lo que no y quitamos las redundantes los redundantes no existen lo hacemos cero por esto que A y B se hacen volado porque solamente tenía reacción vertical pero como es una redundante lo hice cero entonces está en volado hacemos acá equilibrio y me salen las reacciones y a partir de las reacciones por asimilación de volados en potro en donde yo quiera y me sale hay o los diagramas de momento frector y momento torsor que hay también ¿no? y vamos con las sistemas complementarios se podría decir con la primera redundante solamente acá ya las cargas no existen ya nada lo que tengo no existe o sea nada las cargas ya no están y solamente está la redundante que la primera redundante que me piden la redundante 2 igual se hace cero y igualmente hago equilibrio me salen las reacciones tengo los momentos los diéramos un momento flexor y los diéramos un momento torsor hago lo mismo para la siguiente redundante la segunda redundante igual quito las cargas solamente tengo la hago la carga la redundante 2 por la carga unitaria ¿verdad? pongo 1 y ya yo las reacciones por equilibrio y ya yo los momentos flexores momentos torsor los diagramas de ahí comienzo a hacer mi ecuación mi coeficiente de flexibilidad por la multiplicación de diagramas en este caso me piden dos aportes el aporte de flexión y el aporte del torsor ¿verdad? y hacemos multiplicaciones en el aporte de flexión es la multiplicación de momentos en el de momentos flexores y en el aporte de torsor es la multiplicación de momentos del momento torsor hago con el Timoshenko me guío para multiplicar los diagramas sumo y me salen los coeficientes de flexibilidad los desplazamientos primarios y los pongo en la ecuación ¿verdad? los desplazamientos primarios más el coeficio de flexibilidad por las redundantes me dan igual a un desplazamiento igual a cero todo el desplazamiento van a ser igual a cero hago mis ecuaciones y ya tengo las reacciones las redundantes son las reacciones que yo liberé y así es prácticamente en todos los ejercicios en pórticos también lo mismo ahí ya te van a decir ellos te dicen ¿verdad? que aporte es usar flexión torsor corte y bueno eso sería todo muchas gracias por ver el video igual a cualquier consulta le vamos a dejar el material en por el grupo o por el drive igual que cualquier consulta lo pueden consultar por el grupo o mandar correo también y espero que les vaya súper bien en su práctica muchas gracias gracias